¿Qué es lo que tramita en la Fiscalía de Introducción del Distrito 1, turno 1 de la Ciudad de Córdoba? A cargo del Dr. Enrique Gavier. Y se han dispuesto una serie de allanamientos para la Ciudad de Belvil en procura de lograr el secuestro de elementos relacionados con la causa que se investiga como así también procurar la detención de personas que se encuentran relacionadas con las maniobras que se investigan. El hecho en sí son las estafas denominadas virtuales que se realizaban desde el interior del establecimiento penitenciario número 5 de la Ciudad de Villa María en el cual se encuentra personal del servicio penitenciario jerárquico, imputado y detenido como así también personal policial. Dentro de ese marco el fiscal dispuso una serie de medidas las cuales se han llevado a cabo en el día de la fecha conjuntamente con la colaboración de la Dirección General de Departamentales Sur la Dirección General de Investigaciones Criminales personal del equipo táctico ETER y Guardia de Infantería para lo cual se desarrolló un operativo el cual ha arrojado resultado positivo. El secuestro que se ha logrado han sido dinero en efectivo motovehículos teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Una suma aproximada a los 200 mil pesos. La causa que tramita en la Fiscalia de Instrucción del Distrito 1 Turno 1 lleva un tiempo importante en investigación y dentro de la misma se han dispuesto diversas medidas para desarrollar en el día de la fecha. Hasta el momento se han logrado la detención de 8 personas 6 de ellas son mujeres y 2 son hombres todos mayores de edad y los damnificados que se han podido establecer hasta el momento se encuentran en otros puntos del país no pudiéndole precisar a la fecha por no tener conocimiento si hay algún damnificado de la ciudad de Belville. Los detenidos son oriundos de esta ciudad y como medida procesal se ha dispuesto su traslado a la ciudad de Córdoba para ser alojados en el establecimiento penitenciario que se disponga. La temática se centra en los llamados telefónicos que se realizan desde el interior de los establecimientos penitenciarios en los cuales se utiliza algún ardido engaño para que la persona receptora del llamado telefónico aporte claves bancarias distintos accesos a tarjetas de crédito y de esta manera ser víctimas de las estafas.